Y queremos compartir un tema muy importante que va a ser la continuación del tema de la semana pasada donde nos hicimos una pregunta muy interesante, muy importante. La semana pasada nos preguntamos ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Uno de los temas fundamentales para nuestra vida. Hoy quiero que continuemos, pero en esta ocasión vamos a considerar algo muy importante y es dejar que el amor colme nuestra vida. Considerábamos anteriormente el viernes pasado la confusión que existe en torno a lo que es el amor. Veíamos esa confusión. Platicábamos de esa confusión. El verdadero amor sólo existe, sólo es posible. Cuando cesa el odio, cuando cesa la envidia, el egoísmo, la avaricia, la acepción de personas, cuando todo esto cesa en el corazón del hombre, puede surgir el amor. Cuando el hombre se vacía totalmente de todos estos sentimientos, puede ser colmado de amor. Pero quiero que nos hagamos juntos unas preguntas en esta charla. Preguntas muy importantes. Por ejemplo, preguntémonos, ¿Cómo hago cesar el odio? Porque hemos dicho que el verdadero amor sólo puede surgir en el hombre cuando cesa el odio, cuando cesa el rencor, cuando cesan todos estos sentimientos, una vez que cesen todos estos sentimientos, puede surgir el amor. Y la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿Cómo hago cesar el odio? Pueden dejarnos en sus comentarios. ¿Cómo hago cesar el odio? ¿Cómo deshacerme del egoísmo? Pongamos mucha atención. ¿Cómo dejar de hacer acepción de personas? ¿Cómo huir del apego? ¿Cómo vencer el rencor? ¿Cómo hacemos que todos estos sentimientos que confunden, que fragmentan al ser humano, ¿cómo hacemos que todas estas cosas desaparezcan, cesen en el corazón del hombre? En muchas ocasiones, o por mucho tiempo, el hombre siempre ha tratado de vencer todas estas cosas a través del esfuerzo y la disciplina. Fíjate bien, pensamos que el odio, que el rencor, que el egoísmo, que todos estos sentimientos se pueden vencer a través del esfuerzo y la disciplina. Pero yo te pregunto, te pregunto con mucha sobriedad, ¿puede el esfuerzo vencer el odio? ¿Puede la disciplina hacer morir el rencor? ¿Qué importante que estas preguntas lleguen a nuestra conciencia? ¿Puede el esfuerzo vencer el odio? ¿Puede la disciplina deshacerme del rencor? Analicemos esto. Analicemos el esfuerzo y la disciplina. Porque el propósito es cómo cesar todos estos sentimientos para que seamos colmados del verdadero amor. ¿Cómo cesar el odio, el rencor, la envidia, el egoísmo, la avaricia? ¿Cómo cesar todos esos sentimientos para que el amor resurja de mi interior? Analicemos el esfuerzo y la disciplina. ¿Qué es lo que estamos familiarizados? ¿Quieres dejar de sentir el odio? Pues normalmente lo que hacemos es esforzarnos en tratar de no sentir ese odio. Pero el esfuerzo y la disciplina sólo crea resistencia en el individuo. Quizás por un tiempo pueda yo esforzarme para tratar de no sentir odio. Pero ese logro que tratas tú de esforzarte sólo durará mientras dure tu esfuerzo o mientras la disciplina sea aplicada. Pero será en una forma de resistencia. No será una forma natural. Y en esa resistencia hay opresión. El esfuerzo para vencer el sentimiento crea dolor, crea un desgaste en el hombre. La verdadera transformación de nuestro ser no viene a través de la resistencia que aplique al odio. No. No se vence el egoísmo reteniéndolo. Porque eso es lo que hace el esfuerzo. Voy a esforzarme por no sentir odio. Lo que hacemos simplemente es retener. retener esos sentimientos. Y retener esos sentimientos es opresión. Y vivir oprimido es no vivir, es no tener libertad. El retener estos sentimientos es guardarlos simplemente por un tiempo. Y cuando vives guardando esos sentimientos, no eres verdaderamente feliz. vives oprimido. Vives en esa resistencia. Te esfuerzas por no sentir ese odio. Te esfuerzas por no sentir rencor. Te esfuerzas por no sentir egoísmo. Te esfuerzas por no sentir avaricia. Pero estás aplicando resistencia. ¿Será que el cambio de nuestro ser viene a través de la resistencia? ¿Viene a través de la disciplina? ¿Viene a través del esfuerzo? El esfuerzo y la disciplina es aplicado en los deportes. Los deportistas por efecto necesitan el esfuerzo y la disciplina. las grandes corporaciones, el mercado comercial, toda esta estructura económica necesita esfuerzo y disciplina. Para alcanzar las cosas externas necesitamos esfuerzo y disciplina. pero yo te pregunto para vencer el odio para dominar el rencor para despojarme de la avaricia del egoísmo necesito la disciplina. ¿Es el odio es el rencor un sentimiento externo? ¿O es algo interno? ¿O es algo de nosotros? Todos estos sentimientos están en nosotros. No son cosas externas. No son cosas que están fuera del ser humano para que podamos aplicar el esfuerzo porque el esfuerzo y la disciplina se aplica solamente aquellas cosas que son externas las puedo alcanzar a través del esfuerzo y la disciplina. Pero el odio el rencor el egoísmo ¿puedo doblegarlo? ¿puedo despojarme por medio del esfuerzo y la disciplina? Son cosas internas. no son cosas externas. Entonces estamos planteando esto si no puedo liberarme vaciarme del odio de todos estos sentimientos a través del esfuerzo y la disciplina entonces ¿cómo lo puedo hacer? ¿qué medio puedo tomar? ¿a través de qué voy a liberarme de todos esos sentimientos? ¿a través de qué? El medio que nos va a ayudar a vaciarnos a despojarnos de esos sentimientos es la observación y la comprensión fíjate bien la observación y la comprensión pero para usar estos dos elementos como seres humanos necesitamos mucha sinceridad y necesitamos mucha seriedad de nuestra parte necesitamos estar comprometidos con el cambio si no hay un compromiso con el cambio no me sirve de nada la observación y la comprensión debemos entender que la conquista más grande del hombre no es ganar mil batallas allá afuera no la conquista más grande del ser humano es lograr vencerse a sí mismo y no debemos confundir este vencerse a sí mismo como una aplicación del esfuerzo esta conquista interna solo se logra a través de la observación y la comprensión muchas personas buscan dominar a otras muchas personas buscan poder buscan un lugar alto de posición buscan conquistar el mundo pero nunca logran conquistarse ellos mismos vencen a todos sus adversarios pero no logran vencerse a sí mismo quizás pueden alcanzar todos sus objetivos todos sus deseos en la vida pero son presos del odio del rencor del egoísmo de la envidia de la hipocresía puede una persona vivir en el amor vivir en la plenitud albergando estos sentimientos son buenas preguntas cuando el ser humano es invadido por el odio por el rencor por la envidia por la avaricia por todos estos sentimientos que fragmentan al hombre cae en la inconsciencia caemos en la inconsciencia y estos sentimientos aprovechan la ausencia de conciencia para tomar el mando de nosotros la inconsciencia es el estado donde el hombre fíjate es dominado por estos sentimientos la inconsciencia pero que pasa que pasa si el hombre se vuelve consciente fíjate bien que pasa si el hombre se vuelve consciente del odio en el momento que lo está sintiendo que pasa que pasa si me hago consciente en el momento en el que viene ese sentimiento de odio y observo ese odio sin juzgarlo sin reprimirlo solo observo el proceso del odio cuando enfocas tu observación en ese sentimiento y no en la persona porque puedes sentir odio pero normalmente nos centramos en la persona es que la odio nos centramos en la persona y no nos miramos pero cuando cambias la percepción ya no ves a la persona sino que ahora ves enfocas enfrentas cara a cara ese sentimiento de odio cuando lo afrontas empieza a ocurrir algo maravilloso poco a poco aquel odio empieza a disiparse es algo curioso pero así ocurre de la observación nace la comprensión cuando observas comprendes cuando observas el proceso del odio te das cuenta de que el odio de que todos estos sentimientos odio avaricia egoísmo hipocresía ambición cuando todos estos sentimientos los observas te das cuenta fíjate te das cuenta de que se alimentan del apego estos sentimientos mantienen al hombre apegado a la opinión de los demás a esperar siempre algo de los demás cuando siempre esperas algo de los demás ya sea cariño ya sea afecto ya sea algo material ya sea la aceptación estás a expensa de estos sentimientos si cuando depositas tu esperanza o cuando esperas algo de los demás déjame decirte normalmente te vas a ver defraudado cuando esperas algo de los demás porque como humanos fallamos y cuando la persona le falla a la otra es donde vienen esos sentimientos donde viene el odio donde viene el rencor el egoísmo pero nacen del apego nacen de la dependencia que tenemos de los demás fíjate fíjate estamos viendo donde emana estos sentimientos que no dejan que el amor colme nuestra vida debemos comprender que nuestra felicidad no depende de nadie más no depende de otra persona sólo depende de nosotros mismos observa detenidamente el proceso del odio y de todos aquellos sentimientos y vas a ver que todos nacen de ese apego de esa dependencia deseamos como seres humanos deseamos el halago el reconocimiento la aprobación de los otros pero ¿qué pasa cuando tú haces algo y esperas el reconocimiento de los demás y no lo recibes ¿qué pasa que cuando haces algo tú esperas la aprobación de los demás y no la recibes que se produce en tu interior que sentimientos empiezan a florecer a aflorar en tu interior no es el odio no es la amargura no es el rencor no es el egoísmo no es la acepción de personas pero nacieron de ese apego nacieron de esa dependencia de aprobación de los demás nació de esa dependencia de la opinión de los demás nació de esa dependencia al reconocimiento al reconocimiento de los demás entonces cuando yo comprendo que lo que hace que el hombre viva en ese odio que el hombre viva en esos sentimientos es la dependencia de la aprobación de los otros cuando yo comprendo eso cuando yo tomo con seriedad este problema porque es un problema que azota al hombre que lo mantiene sumido en el sufrimiento en el dolor en la inconformidad cuando yo comprendo esto que el problema es el apego entonces procuro procuro no depender de la opinión de los otros fíjate porque todos absolutamente todos si tú te observas si tú te observas a ti mismo vas a comprender vas a analizar obsérvate a ti tus acciones si tú te observas vas a a ver que siempre hacemos algo esperando recibir algo de los demás aunque no sea algo material espera recibir la gracias espera recibir recibir un halago espera recibir algo de los demás ya sea de una forma inmediata o ya sea de una forma a largo plazo o ya sea en nuestra vida o ya sea algo después de la muerte siempre hacemos algo esperando ser recompensados recompensados analízalo analízalo siempre esperamos ser recompensados y eso nos mantiene en esos sentimientos sólo cuando haces algo sin la más mínima intención de recibir o ser recompensado estás libre de esos sentimientos estás no puede afectarte el rencor no puede afectarte el odio no puede afectarte la avaricia el egoísmo porque cuando no esperas nada de nadie estás libre estás libre mientras sigas dependiendo de la aprobación de la opinión estarás preso en esos sentimientos y por ende el amor no llenará tu ser entonces cuando entiendo estas cosas cuando comprendo estas cosas entiendo que no necesito depender de la opinión aprobación o recibir el reconocimiento de los demás una vez que lo comprendo que mi felicidad no depende de los demás que no me la dan los demás sino que tú mismo tú mismo en ti mismo está esa felicidad cuando tú entiendes eso que nada te puede quitar o añadir más valor de lo que ya tienes te liberas de esas cosas muchas veces las personas piensan que un título que un reconocimiento que un halago que una medalla le añaden más valor a la persona el que está libre de esas cosas entiende que un reconocimiento que un título no te hace mejor persona ni una persona más valiosa de lo que ya eres no te añade y no te quita nada cuando tienes esta comprensión estás libre del odio estás libre del rencor estás libre de la envidia estás libre del egoísmo estás libre de todos los demás sentimientos y llegas a un estado óptimo voy a nombrarlo de esta manera llegas a un estado de vacío interno porque ya te has liberado de una carga que has ido arrastrando durante toda tu vida has ido arrastrando todos esos sentimientos que te hacen depender de los demás entonces cuando te liberas de esas cosas es como que te quitas una carga y sientes ese vacío interno y fíjate bien cuando sientes que te has liberado de esa carga de opresión cuando sientes que tu ser se ha vaciado de todos esos sentimientos entonces y solamente entonces puede empezar a fluir el amor puede el amor empezar a colmarte antes no porque sólo la ausencia cuando está ausente la ira el rencor la envidia y todos esos sentimientos cuando están ausentes es cuando el amor puede colmar tu vida el verdadero amor es plenitud no es parcial cuando el amor surge a través de la ausencia de todos aquellos sentimientos el amor viene llenar ese vacío interno de una manera plena no de una manera parcial es decir cuando el amor llena tu vida de una manera plena no por fragmentos no parcialmente no plena en plenitud significa que no muestras amor hacia unos y odio hacia otros no eso no es amor verdadero el amor verdadero no se conjuga con nada no puedo decir hay amor en mí hacia aquella persona pero hay egoísmo hacia aquella otra no puedo conjugar el amor y el egoísmo porque el amor sólo puede surgir cuando todas aquellas cosas están ausentes a veces confundimos el amor con ese sentimiento que tratamos de conjugar de que siento amor hacia unos pero siento odio hacia otros que amo aquellos pero odio aquellos que amo a mi familia ah pero aquellos los odio aquellos me caen mal aquellos no no los puedo ver ese es amor verdadero se puede el amor conjugar con estos sentimientos es una pregunta podemos conjugar el amor con el odio podemos conjugar el amor con el rencor con la avaricia con la envidia podemos sentir amor y hacer acepción de personas son preguntas que debemos hacernos cada uno de nosotros porque el amor verdadero es total y cuando decimos que el amor verdadero es total es porque se da se despliega a toda persona sin distinción alguna se da en la medida igual a todos eso es el amor total y yo quiero que analicemos que importante para nuestra vida es trazarnos metas plantearnos objetivos es muy importante pero yo creo que el amor debe ser nuestra máxima aspiración nuestra máxima vida nuestra más alta meta y nuestra manera de vivir porque de que sirve que logres tus objetivos pero dentro de ti hay odio dentro de ti hay envidia hay rencor hay egoísmo lo decía el señor jesús de que le sirve al hombre ganarse todo el mundo granjearse todo el mundo si se pierde a sí mismo el que vive en el odio en el rencor en la avaricia el que vive en estos sentimientos está está perdido está perdido en sí mismo no no está en la en la luz hay en él oscuridad hay en él oscuridad pero cuando esto está ausente de tu corazón empieza a renacer esa luz en tu interior esa luz es el amor y el amor no es un sentimiento el amor es un estado del ser el amor es una manera de vivir así que sea esa nuestra principal meta en la vida nuestra máxima aspiración vivir en el verdadero amor nada un así que un